Ante el incremento de casos de acoso sexual, laboral, escolar y de maltrato a las féminas, el Instituto Estatal de las Mujeres instalará un protocolo de cuidado y protección en las aulas y centros laborales para brindar ayuda a las afectadas, informó la directora general del organismo, Nelly Vargas Pérez. Comentó que diariamente recibe en el instituto entre 20 y 30 mujeres que acuden a buscar ayuda y un promedio de dos estudiantes. Se ha incrementado el acoso laboral, sexual y escolar y eso nos preocupa y nos debe de ocupar. Yo creo que la mejor manera de contener esto es trabajar en la parte preventiva, reeducar al hombre, capacitarlos. Si sumamos en términos absolutos la violencia, y me refiero a la violencia porque del acoso todavía no tenemos números reales y concisos, sí se ha incrementado de manera preocupante. Yo ayer revisaba los números, en el 2016 solamente el tema de violencia sumado psicológica, económica y física, se incrementó arriba de un 128%. Precisó que en el caso de las escuelas politécnicas, tecnológicos y universidades del Estado, se trabajará de manera coordinada con las autoridades educativas y gubernamentales para instalar el protocolo de cuidado. Nos facilite desde el gobierno federal y nos sensibilice a todas las politécnicas, tecnológicos y universidades del Estado de Tabasco, para que podamos entrar a revisar o a instalar los protocolos de cuidado y prevención al interior de las aulas. Es preocupante, por supuesto, estos comentarios ya se habían dado, bueno, los que estuvimos en las universidades también, observamos algunas cosas desde entonces, pero nadie se atrevía a decir nada. Hoy las jovencitas están levantando la voz y están señalando, pues, algunos casos, yo diría varios, que hay que atender. El Instituto Estatal de las Mujeres tiene un gran compromiso de entrar de manera inmediata a las universidades. Sobre los casos de acoso sexual que han denunciado estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, indicó que el Instituto no ha recibido una sola denuncia por el momento, sin embargo, se han recibido de algunos de los tecnológicos y universidades politécnicas del Estado. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.